¡Suscríbete al canal! Pero esto sí que es peligroso. Entonces, cuanto antes nos vayamos de aquí, por si acaso mejor. Por si acaso. Pero bueno, luego os explico en qué consiste el duelo. Lo primero, tanto rojas como azul, ¿sabéis qué importante es este duelo, no? Para vosotras, porque lógicamente os jugáis el futuro, pero luego, independientemente de lo que pase, ¿qué va a pasar a partir de la semana que viene? Sobre todo en el equipo azul. Ya, pues hombre, si yo no gano el duelo, por lo que sea, pues no sé lo que pasará. Ahí yo me imagino que tendrán que pensar ya de otra manera, o si igual siguen con el pacto que se hizo, o no lo sé. Es que si el azul no gana el juego de inmunidad, dos azules en el duelo, o sea, se cambian totalmente las tornas. Sería al revés, en vez de dos rojas y un azul, al revés. Karen. Sí, eso es. Lo que sabíamos es que la única manera de tirar para adelante es que los azules sean minoría. Y con este método de ahora los clasificados para la final, que ya no participan, pues sí que podemos hacer algo, si es el caso de que hoy... O sea, que un puntito más de esperanza, ¿eh, Alés? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Ganar, no perder. No, efectivamente, no perder, no ser la última. Os explico. Esto es un pantano. Estamos en la selva y aquí, pues, hay arenas movidizas, hay terras movidizas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto la típica imagen de alguien metido allí en una tierra movidiza, que no se puede y se lo traga a la tierra y se muere? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Dibujos. Dibujos animados y en realidad también. Y nunca os habéis preguntado qué tiene que ser, qué angustia, qué sensación, esa impotencia de querer salir, de no poder, cuanto más me muevo, más me traga la tierra. ¿Nunca os lo habéis preguntado? Bueno, pues hoy lo vais a probar, porque el dolor consiste en eso. Os vamos a meter en un agujero, en una tierra movidiza, por decirlo de una manera, y tendréis que salir de ahí y coger el banderín. Las dos primeras que lo consigan ganan y continúan la aventura, y la tercera no se queda ahí, la rescataremos, lógicamente, pero para irse a casa. Sería la perdedora de este duelo. Vale. En eso consiste. Alex, ¿cómo te quedas? Pues no me esperaba, yo me creía que iba a haber también otra de animales o algo, pero... No, vamos, estamos en la selva, y en la selva es una cosa que te puede ocurrir, que de repente vas paseando y dices, ¿dónde estoy, dónde estoy? Y estás en una arena movidiza, y tienes que salir de ahí. No, sí. O sea, es un peligro que hay aquí, ante el cual, bueno, os vais a entrenar, Karen. Sí, ¿hasta dónde estamos cubiertas? Ya lo verás, bastante. O sea, no hasta aquí, sino un poquito más. Ixa, ¿cómo lo ves tú? No, yo bien. No sé, habría que ver cómo es el barro también y todo. Y luego a ver qué puedo hacer con las manos, porque estoy un poco limitada. Bueno, entonces, ¿preparados las tres? ¿Sí? Hay que hacer un sorteo, o si no os ponéis de acuerdo, porque bueno, digamos que entre las tres vais a formar una especie de triángulo, o sea, no estaréis pegadas, pero os daréis la espalda la una a la otra. Entonces, una mirará hacia allí, otra hacia aquí y otra hacia allí, hacia enfrente. Es que aquí no vemos nada. Mira, tres palos, tres tamaños diferentes. Entonces, hacemos el que elija el grande, el que elija el primero, el segundo, el segundo y el tercero donde le toque. ¿Qué? No sé. ¿Qué, mi hijo yo? Mira, más cerca. Bueno, mira, igual. A ver. Largo. A ver, largura. El más largo, ¿quién es? ¿Ixa, puede ser? Vale. Sí. Vale, sí. Entonces, Isxa, tú elijas el primero, luego irías tú, Álex, y Karen, tú te quedas en el tercer lugar. Entre las tres haces una especie de triángulo. Mucha suerte que era lo mejor. ¿Vale? Vale. Venga. Lo veo bien, ¿eh? No me esperaba algo así y a ver cómo lo llevamos. Bueno, las tres tenemos las mismas oportunidades. O sea, que a ver. Es una prueba, bueno, diferente. Y chula. Al final veremos ahí una impotencia de no poder salir a frote. Habrá que hacer fuerza y, no sé, agarrarnos a lo que pillemos. Puedo hacerlo. No podemos hacer nada, nada raro contra Isxa. No la podemos aplastar para abajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Empujarla para abajo o qué? Hombre, siempre trataremos de ayudarnos una a la otra. Está claro. Pues a ir manteniéndonos. Así que... Ya veremos, a ver qué pasa. El caso es que no perdamos. No puede ser ninguna de las dos. Ahora voy a lucharlo. Así que, a ver qué tal. Siempre, en cada prueba, en cada... Todo lo que vais a hacer, siempre se me cambia la cara y me quedo como me quedo ahora, ¿no? Sería. Pero... Pero bueno, se dará todo y a ver qué pasa. Traje de baño, barrito... Esto parece un spa. ¿Os va a venir bien para la piel y todo? ¿Para los picotazos y para todo? Masaje de barro. Sí, 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 sí. Bueno, me parece muy bien que os lo toméis así cuando estéis ahí dentro y con la tierra hasta aquí. No sé si estaréis tan contentas. Pero bueno, la primera de elegir eras tú, ¿verdad, Issa? Bueno, pues tienes o mirando hacia este árbol, hacia aquel o el que tienes justo detrás. Vale, mirando hasta... Hacia ese. Vale, tú mirando hacia aquí. Karen, creo que tú, Álex, la segunda. ¿Hacia dónde miras? ¿O hacia allí o hacia allí? Hacia este. Hacia ese de ahí. Entonces tú, Karen, mirarás hacia ahí, ¿vale? Entonces ahora os colocáis las tres en el agujero, no espalda contra espalda. O sea, no pegadas, no os toquéis. Os separáis un poquito, os colocáis, mirando cada una a su árbol, os tapamos y empezamos ya con el duelo, ¿de acuerdo? A la otra vez. Venga. Cuidado en la caída, ¿eh? Ahí. Vale, tú mirando bien hacia aquí, Álex mirando hacia allí. Vale, entonces ahora os tapamos y empezamos ya. Así que bueno, compañeros, cuando queráis. Bueno, compañeros, cuando queráis ir a la caída, ¿eh? Gracias. No, 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 no. 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 Sí, bueno, pues ahora terminó el momento de las risas y empieza la competición. Ya sois lo que hay en juego, ¿de acuerdo? Sí. Mucha suerte a las tres y que ahora en la mejor. El duelo comienza. Tres, dos, uno, ya. Karen, ¿continúas en la aventura? ¡Ales, continúas en la aventura! Por lo tanto, Isha, te vuelves a casa. Venga, tenéis cinco minutos para cambiarnos y estamos, ¿de acuerdo? Vale. Cinco. Seis minutos. Venga, salieron aquí a las dos. Ya está, es que tenía mucha. Pues tú me dirás... ¿Qué, prefieres una así? ¿Cómo que me limpio? No puedo usar las manos, chicas. A ver, espera. Ay, bajo yo y te ayudo. Tranquila, a ver, te te puedes matar a mi. No, 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 no. ¿Sí? Ay. ¿Y bichos no habrán? No sé. Me pican el mismo. ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Dale el agua! ¡Jame, poca! La tengo chica. Tú me eras cremita. ¿Qué tal las manos? Me duele. Mi viaje ha llegado hasta aquí. Karen, Alex, soy un ac. Gracias. Más que espuma y pinche, parecéis una anguila. Porque eso no es fácil. Lo que habéis hecho no es nada fácil. Karen, no sé, ¿qué táctica o...? ¿Te he visto que te has girado o...? No, no, hombre, he girado porque estaba lo más lejos de los banderines. Tengo que intentar inclinarme para un lado para poder ir rápido. ¿Y en tu caso, Alex? También, lo primero, tenía las piernas juntas y he subido para arriba las rodillas y he hecho hueco y he salido. ¿Y en tu caso, Isha, es que no te han dado tiempo ni iba a respirar? Yo tenía mucha presión, tenía mucha tierra y no podía levantarme. Y las manos no quería usar y... Y eso que eras, digamos, la más pequeñita, igual en eso tenías un poco a favor, ¿no? Mucha presión y estaba lejos también del sitio. No podía, aparte que estas que han salido como... Sí, pero las manos, tú dices, no has utilizado, pero las manos también eran importantes aquí. Sí, sí, pero me escoacían mucho. Pero siendo un duelo había que darlo todo. Sí, 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 sí. De hecho, lo he dado, ¿eh? Pero no sé, no he podido salir. Han salido ellas primero. Si me hubieran dado unos segundos... No te han dado, la verdad que han sido muy rápidas. Y Karen, una alegría inmenza cuando has oído el banderín. Sí, la verdad que sí. Pero luego, cuando has visto que la segunda era Alex, ¿te ha salido un grito de alegría? Hombre, porque así a cabo ahora empieza lo nuestro, a ver si mañana alguna gana el juego de inmunidad y podemos atacar a los azules. O sea, que de repente estáis viendo ya... La balanza ya se empieza a equilibrar. Ya veis la luz, ¿no?, al final del túnel. Después de todo... Yo estaba desmotivada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, toda desmotivada porque veía como que tenía en el juego ya los azules. Y luego encima, pues ya ves, lo que ha dicho Óscar antes, que vayan a duelos, que se desgasten para que no lleguen. Y sabíamos que las rojas íbamos a caer, pero está cambiando la cosa. Está cambiando. Es más, si ganáis alguna de las rojas el juego de inmunidad, lógicamente su bote irá para un azul. Si por lo que sea, la azul es la última, se puede dar un duelo de dos, uno o de tres, depende si ahora intentéis cambiar. Igual ahora algún azul viene y se os acerca, oye, que no sé qué. Pues es tarde. ¿Ya es tarde? Ya es tarde. ¿Ya lo aceptáis? No. O sea, el que las da, las toma. Ah, amigo, ya es tarde. Bueno, pues mira, has vuelto a recuperar la sonrisa. Muy bien. Karen, tú que te pones nerviosa en los juegos y tal. Sí, me preguntan y es que me callo. Y te has cambiado la cara. Y es que siempre me pongo así. Es como que lo tomo más sincero. A seguir peleando, habéis dado un paso importante, la verdad. Porque mira cómo estabais, ahora mira cómo estáis. Y nada, pues a seguir en esa línea y a ver qué pasa. Y tú dices, pues nada, mira, ya te he dicho, has sido la primera víctima de vuestra propia trampa. No, yo no me considero una víctima. Pues estás en la calle ya. Ya, pero también las manos, es que me han jugado una mala pasada. Pues mira, y él caí y hoy también, ¿sabes? Bueno, lo que está claro es que ya no vas a quedar más porque no vas a poder disputar más juegos. Tú te vuelves a casa, te despides ambas compañeras. Me imagino que los azules se quedarán tristes. Y Diana, vamos, ni os cuento la alegría que se va a llevar. Sí, pues sí. Pues ahora despediros ambas y os vais. Y se saca tu vida. Sí, la llamamos, ¿vale? Venga. Bueno, buen día. Nos da igual, ¿eh? Vale. Lo he pasado, viejita. Venga, hasta luego. Suerte. Bueno, chicas. Agur. Agur. Bueno, agur. ¿Cómo te ha cambiado la cara, Karen? Vale. Ya todo bien. Venga, nos vemos en el siguiente juego. Agur. Agur. ¡Yeah! Aquí seguimos.